El acto oficial de inauguración de este campeonato fue realizado en el Complejo Deportivo Luis Alfonso Velásquez, en donde se dieron cita a los 40 equipos de diferentes barrios de Managua que participarán en este torneo de fútbol sala, que tiene una duración total de cuatro meses. Es una oportunidad que tenemos nosotros de poder acompañar a estos jóvenes quienes están dando una nueva esperanza, un nuevo giro a su vida, cambiando de diferentes acciones, de diferentes comportamientos y ser parte de una plataforma como lo es los Juegos Juveniles. Este campeonato se desarrolla en el marco de los Juegos Juveniles Managua 2022 y el mismo cuenta con el apoyo de la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, quienes animan a estos jóvenes a practicar deportes, que significan salud y nuevas oportunidades para quienes habitan en ambientes donde existen diversos riesgos sociales. Nosotros tenemos una red de oficiales en todos los distritos, encargados del seguimiento, el convencimiento para captarlos. A los que logramos convencerlos, los llevamos al centro. Allá los tenemos un año lectivo, donde les damos sus clases ordinarias y les damos carreras técnicas también. A partir de esta fecha, durante cuatro meses, se estarán dando cita a los 40 equipos cada domingo. Los partidos clasificatorios se realizarán en el Complejo Luis Alfonso Velásquez y Eirugo Chávez en la Colonia, 14 de septiembre. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.